Muy muy buenas a todos y bienvenidos a este curso muy completo para aprender a invertir en preventas de criptomonedas. El objetivo de este curso es que aprendas todos los aspectos necesarios a tener en cuenta antes de invertir tu dinero en cualquier preventa o proyecto. Y que aprendas a analizar todos los parámetros importantes a tener en cuenta para poder reconocer y diferenciar un proyecto que tiene muchísimo potencial de uno que no. Este curso se va a dividir en tres vídeos diferentes y todos los aspectos que veremos dentro de este primer vídeo son ¿Qué es una preventa? Toda la terminología necesaria que tienes que tener en cuenta para saber bien dónde estás invirtiendo y también veremos dónde encontrar los mejores proyectos y preventas de criptomonedas con mayor potencial de crecimiento y en etapas muy tempranas. Y en los siguientes vídeos aprenderás cómo analizar un proyecto realmente para saber si tiene potencial y cómo calcular la posible proyección de un proyecto para hacernos una ligera idea de hasta dónde podría llegar. Y en el último vídeo aprenderás los diferentes tipos de criptomonedas que existen, así cuando inviertas en un proyecto sepas qué tipo de criptomoneda estás comprando. Y también reconocer si al sector o al nicho al que pertenece tiene potencial de crecimiento o no. Y por último te enseñaré cómo y dónde invertir en una preventa. Vamos ahora con el principio, lo que sí antes me gustaría decirte que hacer este tipo de contenido lleva bastante tiempo y trabajo. Por lo que te pediría que le des un buen like ya que a ti no te cuesta nada y a mí créeme que me ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Lo primero que vamos a aprender y entender es qué es una preventa y toda la terminología necesaria. Y te daré varios consejos para que tengas la mayor probabilidad de éxito con tus inversiones. La forma correcta como deberías entender una preventa es cómo invertir en una startup. Lo que pasa es que la forma que tienen estos proyectos de financiarse es a través de una criptomoneda o token. Y de esta forma recaudan capital para llevar a cabo su proyecto. Por lo que ya solo con esto deberías entender que el riesgo de invertir en preventas es muy alto. Ya que no hay ninguna garantía de que el proyecto que elijamos para invertir vaya a salir bien. Realmente no hay ninguna forma ni bola de cristal que nos diga cuáles son los proyectos que se van a multiplicar por mil y nos hagan millonarios y cambien totalmente nuestra vida. Pero sí podemos analizar muchísima información que cada proyecto facilita y que también podemos buscar para realmente poder intuir cuáles son los que mejor pinta tienen. De hecho, algo que trataré de transmitirte a lo largo de este curso es que es mejor invertir en menos preventas y solo invertir en ellas las cuales todos los factores que hemos analizado son perfectos. Encontraremos pocos proyectos que realmente cumplan al 100% con todos los requisitos que buscamos. Pero si nos acostumbramos a invertir de esta forma, nuestra tasa y posibilidad de éxito será muchísimo más alta. Entonces, básicamente una empresa o grupo de personas tiene una idea relacionada con las criptomonedas, la cual quiere desarrollar y para ello le hace falta dinero. Y para ello crea un token o criptomoneda el cual se supone que tendrá un uso concreto dentro del proyecto. Entonces, aquí la empresa lo primero que hace es fijar las condiciones de dicha criptomoneda. ¿Cuántas criptomonedas habrá como máximo? ¿Cómo se van a repartir estas criptomonedas? Entre el equipo, ventas públicas, privadas, airdros, publicidad, minería, recompensas a los nodos, etc. Por poner un ejemplo, para que quede claro, ya que todo esto lo veremos en detalle en el siguiente vídeo donde aprenderás a analizar los tokenomics, Si una criptomoneda tiene un max supply, que es el número máximo de criptomonedas o tokens que tendrá, de 100 millones, por ejemplo, una de las formas que tendría de repartirlos podría ser la siguiente. Un 11% le corresponde al equipo desarrollador. Un 2% se queda en la empresa matriz en tesorería. Un 3% de reserva por si en algún momento necesita vender tokens para financiarse nuevamente. Otro 3% para influencers que hagan publicidad y den a conocer el proyecto. Un 11% al equipo de marketing. Un 5% para abogados y asesores que participan en el desarrollo del proyecto. Un 20% para la venta pública y privada, por ejemplo. Un 25% para recompensas de staking y minería. Y un 20% para partners e inversores. Y una vez esto ya está dispuesto y se ha calculado los tokens que recibirá cada parte, que pese a esto que has visto haya sido un ejemplo, suele ser de una forma bastante parecida, lo siguiente será establecer el bloqueo que va a tener cada parte y de qué forma se van a ir liberando los tokens. Ya que si la empresa no pone bloqueos, existe una posibilidad muy alta de que muchas partes vendan una parte importante de sus criptomonedas o tokens cuando empiece a cotizar y esto haga que su precio se desplome. Cosa que al proyecto no debería interesarle. Ahora bien, ¿por qué una persona o empresa que ha invertido en un buen proyecto querría vender en cuanto este sale a cotizar? Es muy sencillo de entender. Cuando la empresa es solo un proyecto, plantea diferentes rondas de financiación. Obviamente, los que primero entran en fases más tempranas podrán comprar la criptomoneda o token más barato a un precio mejor, pero están asumiendo un riesgo más alto. Cuando la empresa solo es una idea con apenas algo más que una página web, se produce la primera ronda de financiación, la cual se denomina fase semilla. Esta, la mayoría de veces, no suele estar disponible para el público en general, sino que la propia empresa la ofrece en exclusiva a determinados inversores. Y podríamos decir también que a amigos y familiares. Esto depende mucho de quiénes sean los desarrolladores y la experiencia que tengan, que un poco más adelante cuando estudiemos esto lo veremos en profundidad. Pues el 20% que habíamos destinado a la venta pública y privada, destinaremos un 5% a la fase semilla. La cual, recordemos que de 100 millones de criptomonedas que habíamos dicho que tendría este proyecto como máximo en circulación, 5 millones de criptomonedas se venderán en la fase semilla. Y obviamente, con un descuento muy importante. Por ejemplo, se establece que se venderá esta criptomoneda en la fase semilla a 50 centavos de dólar. Aquí viene una parte en la que te recomiendo estar atento. Y si necesitas ir parando el vídeo en algún momento y anotando determinados conceptos, hazlo porque créeme que te serán de gran ayuda cuando empieces a invertir en preventas. Si entras en fase semilla en un proyecto, debes entender que te estás convirtiendo en un inversor a largo plazo. Primero que nada, porque aunque no tuvieras ningún bloqueo, que ahora veremos, tendrías que esperar al TGE para vender tus criptomonedas. Y hasta ese momento pueden pasar varios meses, incluso algún año desde el momento en el que inviertes en la fase semilla. Y por cierto, el TGE es el Token Generation Event, que viene a ser el momento en el que se crea el token, que suele ser justo antes o casi a la par del momento en el que la criptomoneda o token empieza a cotizar. Pero normalmente, por no decir nunca, en los buenos proyectos, encontrarás que tengan disponibles todas las criptomonedas en el momento en el que empiecen a cotizar. De hecho, si ves esto en algún proyecto, huye, porque con una alta probabilidad no va a salir bien. Lo normal es que después del TGE y del alistamiento en algún exchange centralizado, como por ejemplo Binance o descentralizado, como por ejemplo PancakeSwap, tengas un primer bloqueo llamado CLIF, que por ejemplo podríamos decir que será de dos meses, en los cuales no recibirás ninguna criptomoneda desde que empieza a cotizar. Se denomina CLIF al primer periodo de bloqueo que tendremos sobre nuestra inversión después de que la cripto empiece a cotizar, ya que justo en ese momento no recibiremos nada. Luego del CLIF, que para este ejemplo le vamos a dar una duración de dos meses, pero que por supuesto puede variar totalmente entre proyectos, puede haber CLIF más cortos y CLIF más largos, y aquí sí me gustaría hacerte un pequeño apunte, ya que el CLIF es interesante que sea lo más alto posible para los desarrolladores, ya que eso significa que confían realmente en el proyecto que están creando y que no se quieren marchar con el dinero. Y ahora tenemos el Bestin, que suele durar un tiempo determinado, como por ejemplo 10 meses, en los que iremos recibiendo los tokens en nuestro wallet de forma lineal y progresiva durante este tiempo. Por lo tanto, si entras en una fase semilla, primero tendrás que esperar 12 meses aproximadamente a que salga el TGE. Luego tendrás dos meses de CLIF, de bloqueo sin recibir ningún token ni criptomoneda, y posteriormente 10 meses de Bestin. Por lo que desde que tú hiciste tu inversión hasta que has recibido el total de tokens o criptomonedas que te corresponden, han pasado dos años. Esto es por supuesto únicamente un ejemplo, pero sí también quiero decirte que se asemeja bastante a la realidad en muchísimos proyectos. Así que si inviertes en una preventa, más vale que te guste el proyecto y que todos los datos que puedas estudiar sean perfectos, ya que vas a estar en él bastante tiempo. Ahora la empresa, como has podido ver, ha vendido 5 millones de criptomonedas a 0,50 centavos de dólar por unidad. Por lo que con un cálculo bastante sencillo, ha recaudado 2 millones y medio de dólares. Y ahora ya tiene dinero para comenzar a desarrollar el proyecto que tenía entre manos. Y también ir pagando a diferentes medios e influencers para que hablen de su proyecto y lo den a conocer. Ahora han pasado varios meses y el proyecto ya no es solo una idea, sino que está en desarrollo y comienza a ser una realidad tangible. Y la empresa necesita otra vez más financiación, por lo que comienzan ya sí las conocidas preventas de la criptomoneda o de su token. Recordemos que en la fase semilla habían vendido la criptomoneda, en este ejemplo, a 0,50 centavos de dólar por unidad. Por lo que en la primera preventa, ya que puede haber varias, que será estratégica o de partners, dependiendo obviamente a quién se la ofrezcan, de los 100 millones que tenía de Max Supply, recordemos que habían destinado un 20% a la venta pública y privada. Un 5% ya lo han vendido en la ronda semilla y ahora van a destinar otro 5% a la primera ronda de preventas. Donde ahora ya sí venderán la criptomoneda por un dólar. Y en este momento, todo el que invirtió en la fase semilla, acaba de multiplicar por dos su inversión. Sin que la criptomoneda ni siquiera haya empezado a cotizar. De hecho, en diferentes mercados o TC, en diferentes plataformas, puedes vender tu allocation, puedes vender tu inversión en preventas o en fases semillas antes de que éstas empiecen a cotizar. Luego, también es cierto que el cliff y el besting suelen ser menor cuanto más caro y más cerca del TGE estamos comprando. Si hemos entrado en la preventa, al final vamos a recibir nuestras criptomonedas, el total de todas ellas, algo antes de los que entraron en fase semilla. Pero obviamente queda resaltado que en la preventa hemos comprado más caro. Y luego, un par de meses antes del TGE, la empresa lanza otra preventa nueva en la cual vende otro 5% a un dólar y medio por criptomoneda. Y finalmente, aunque no necesariamente tiene por qué ser así, se lista en algún launchpad a dos dólares, por ejemplo, como puede ser el de Binance, Coinlist, Dowmaker, para su posterior salida a mercado. Un poco más adelante, en este curso, veremos las principales diferencias con las ventajas y las contras que tiene invertir en una criptomoneda a través de un launchpad o invertir en ella a través de un grupo especializado en preventas o un Venture Capital. Y finalmente, empieza a cotizar. Normalmente, dependiendo la importancia del proyecto, empezará a listarse en exchanges menos conocidos, y si la criptomoneda reacciona bien y el proyecto sigue creciendo, irá subiendo escalones hasta acabar listada en los principales exchanges. Por supuesto, también existe la posibilidad de que ya el proyecto de por sí tenga una importancia tan alta que directamente se listen los exchanges principales. Como puedes ver en este ejemplo que te he puesto, el cual, la verdad, que se asemeja bastante a la realidad, un inversor que entró en la fase semilla a 50 céntimos o en alguna preventa a un dólar o a un dólar y medio, cuando sale la criptomoneda a cotizar, ya está ganando dinero. Y como estamos viendo, también puedes invertir directamente en un launchpad, el cual no tiene bloqueos. Pero sí ciertas desventajas que veremos un poco más adelante. Ahora, existe la posibilidad de que el proyecto, una vez esté cotizando, sea todo un éxito y su precio no pare de subir. Y acabemos viendo su precio, por ejemplo, en los 1000 dólares. Luego, está la posibilidad de que suba momentáneamente por el llamado FOMO y que posteriormente baje y nunca consiga volver a recuperar ese precio. Y la última opción, por supuesto, es que caiga directamente su precio. Mi idea cuando invierto en preventas, e imagino que la de casi todos, es encontrarme con inversiones como la primera, de 50 centavos de dólar por criptomoneda a 1000 dólares. Obviamente, aquí hay muchísimos factores. Algunos de ellos podremos estudiar y tener en cuenta y otros no. Pero al final, todo es estadística. Y si aprendemos a reconocer cuáles son los proyectos que mayor potencial de crecimiento tienen, e invertimos en 10, con que uno solo acabe convirtiéndose en una criptomoneda realmente importante, para nosotros, como inversores, habrá merecido la pena. Por supuesto que trataremos de tener la mayor tasa de éxito posible. Trataremos, en vez de acertar uno de 10, pues acertar la mayor cantidad de veces. Ahora, pasemos al segundo punto del curso, donde vamos a ver dónde encontrar los mejores proyectos de preventas de criptomonedas. Voy a venir a la página CryptoRank, donde podemos encontrar información increíblemente útil aquí abajo. En este primer gráfico que te enseño, nos está dando el dato de cuánto retorno estaríamos sacando a nuestra inversión si hubiéramos invertido en todos los proyectos que han salido en estos launchpads. Recordemos que el launchpad es el paso previo al TGE, la creación del token y el alistamiento de la criptomoneda en algún exchange. Quiero que sepas que este gráfico tiene algo de truco, porque nos está dando los datos de si hubiéramos invertido en todos los proyectos que han salido en estas plataformas y jamás hubiéramos vendido ninguno. Dowmaker salta a la vista que es la plataforma de lanzamiento de criptomonedas que mayor tasa de éxito tiene. Ya que si hubieras comprado todas las criptomonedas sin hacer ningún filtro ni estudio que ellos han lanzado en su plataforma, ahora mismo estarías teniendo una rentabilidad del 64,5%. Pero si a nuestras inversiones le sumamos el estudio y solo entramos en aquellas que cumplen al 100% con todos nuestros requisitos, muy probablemente el retorno que tendremos será muchísimo mayor. Luego aquí podemos ver el retorno que están teniendo todas las criptomonedas que se han listado por primera vez en estos exchanges. Lo que tiene el mismo truco que antes, esta rentabilidad tiene en cuenta que hubiéramos comprado todas las criptomonedas que se listaron en ese exchange por primera vez. Y hubiéramos comprado exactamente la misma cantidad en todas y nunca hubiéramos vendido, es decir, las estuviéramos holdeando todas y cada una de ellas. En Binance estaríamos teniendo un 2.490% de rentabilidad, muy por encima, por supuesto, de todo el resto de exchange. Seguido de Bitforex con un 673%, Huobi Global con un 280%, Ebitmart y Kucoin con un 132-135%. Pero estos datos que ves ahora, que seguramente te sorprendan por las altas rentabilidades, tengo que decirte que si conseguiste entrar en la preventa o en la fase semilla de alguna de las criptomonedas más importantes, la rentabilidad que estarías obteniendo sería muchísimo mayor. Es duro, pero podríamos decir que en el momento en el que ves una criptomoneda listada en algún launchpad o en algún exchange, podríamos decir que ya es tarde. No me malentiendas, puedes seguir ganando dinero y sacando altísimas rentabilidades, pero el dinero realmente lo vas a poder hacer entrando en las fases anteriores, que son la fase semilla, como hemos visto antes, y las preventas. Antes de explicarte cuáles son los principales lugares donde puedes encontrar las criptomonedas antes de que estén cotizando, quería hacerte referencia a este gráfico e introducirte en el campo de los diferentes tipos de criptomonedas, igual que hay empresas de sectores diferentes, tecnológicas, de salud, de logística. También nos ocurre lo mismo con las criptomonedas, y cada sector tiene su momento y no todos los sectores son igual de importantes entre sí. Aquí nos muestra el ROI que habríamos obtenido nuestra inversión si hubiéramos invertido en la salida a cotizar de todas las criptomonedas de los diferentes sectores y nunca hubiéramos vendido ninguna. Por ejemplo, resulta que el sector más importante y el más rentable está siendo el de las blockchains, como Ethereum, Solana, Avalanche, etc. El cual nos estaría multiplicando por 4,85 lo que hubiéramos invertido, seguido de las criptomonedas de predicción, de las de almacenamiento en la nube, etc. Ahora vamos a ver alguna de las más recientes salidas a cotizar de algunas criptomonedas. Y para ello, en la barra del menú pulsamos aquí en IDO, vamos aquí a PAST, y este me parece un momento genial para explicarte brevemente qué es una ICO y en qué se diferencia de una IDO y de una IEO. Una ICO, Initial Coin Offering, viene a ser el momento en el que la empresa hace una oferta pública de su criptomoneda, que básicamente vendría a ser el alistamiento en algún exchange, el cual puede ser centralizado o descentralizado. Si la criptomoneda se listara en Binance por primera vez, por ejemplo, entonces se llamaría IEO, porque se estaría listando en un exchange centralizado. Si la criptomoneda se listara en PancakeSwap por primera vez, por ejemplo, entonces sería una IDO porque se estaría listando en un exchange descentralizado. Muy simple y clara la diferencia. Y pese que al momento de grabar este curso estamos en un bear market, en un momento bajista, el cual supuestamente no favorece en absoluto a las ICOs, vamos a ver las rentabilidades más recientes. Por ejemplo, Walken se ha listado en tres exchanges diferentes. BybitGay.io y HuobiGlobal. Y si os fijáis, el precio al que se listó la criptomoneda y empezó a cotizar es el de 0,065 centavos de dólar, un poquito más de un centavo de dólar. Y actualmente vale casi 15 centavos de dólar. Lo máximo que llegó a multiplicarse desde el 21 de junio que empezó a cotizar ha sido un por 10. Y actualmente se está multiplicando por 8,71. Obviamente este dato irá variando. Puede subir, bajar, según la criptomoneda siga cotizando. Y esa referencia es sobre el precio del TGE, la salida a cotizar. El que entrara en alguna ronda previa, por supuesto, ha multiplicado su inversión por muchísimo más, si entraste en la fase semilla o en alguna de las preventas. Y así, dando un vistazo rápido en esta columna, podemos ver que algunas más y otras menos, pero todas están en positivo desde el momento inicial. Algo muy interesante que quería enseñarte de esta página es que en este apartado puedes hacer tus propios filtros y seleccionar, por ejemplo, por el tipo de venta, quiero que me digas todas las ventas que han sido en exchange centralizados. O, por ejemplo, aquí en otras tendríamos las preventas y las fases semillas. Por ejemplo, seleccionamos esta. Podemos decirle la plataforma que queremos que nos seleccione, por ejemplo, únicamente Binance. La categoría de criptomoneda. Incluso el periodo de tiempo que queremos que nos diga. Podemos, obviamente, seleccionar muchos más datos. Y si aplicamos esos datos, automáticamente nos va a decir todas las criptomonedas y tokens que Binance ha listado, al precio actual que está, al precio al que fueron vendidas, cuánto es la máxima rentabilidad que llegaron a sacar en su momento más alto y qué rentabilidad están sacando ahora. Y encontramos tokens tan conocidos como Steppen, el de la Fórmula 1 de Alpine, League of Kingdom, etc. Y tenemos aquí un montón más. Y te recomiendo entrar aquí e echar un vistazo a las diferentes plataformas y hacer tus propias comparativas. Antes, he comentado que actualmente, al momento de hacer este vídeo, estamos en un bear market, en un mercado bajista. Y primero que nada, quiero enseñarte este gráfico para que puedas ver que no solo las criptomonedas, sino que también las acciones más importantes, normalmente han sido creadas o han sido lanzadas en momentos en los que los mercados no estaban alcistas. E incluso con las criptomonedas, si vemos el propio precio de Bitcoin, podemos ver que criptomonedas tan importantes como Solana, Matic, Elrond, Harmony, fueron lanzados durante el bear market de 2018. De hecho, en la imagen que podemos ver aquí, aquí se han seleccionado todas las blockchain diferentes que salieron a cotizar en el bear market de 2018. Y con los precios que tienen actualmente, al precio que se vendió esta criptomoneda, podemos ver que algunas de ellas han llegado a desaparecer, y también con las rentabilidades que están dando las principales. Por ejemplo, Solana empezó a cotizar en los 4 centavos de dólar y ahora mismo, pese a que el mercado es bajista, está en los 35,60. Si hubiéramos invertido en todas estas blockchain, el 70% nos habría multiplicado nuestra inversión entre por 0 y por 1, el 19% entre por 1 y 25, y el 11%, que viene a ser Solana, Polygon y Elrond, nos hubiera multiplicado nuestra inversión por más de 100. Y una de las cosas que yo quiero transmitirte en este curso es que sale más a cuenta invertir en menos proyectos, pero en los que invirtamos que tengan las mejores fundamentales posibles, que eso veremos en la segunda parte del curso, ya que esos son los que pueden multiplicar nuestro dinero por muchas equis. Ahora ya entiendes todo el proceso que pasa un proyecto desde su origen hasta su salida a cotizar. Queda bastante claro que puede ser muy rentable, pues hasta aquí es donde conocen y hasta donde se quedan la mayoría de usuarios, ya que no he visto a mucha gente hacer análisis realmente más profundos sobre ellas, para realmente no basarte en el FOMO y poder delimitar cuáles pueden ser las más rentables y cuáles no. Puedes encontrar las criptomonedas antes de su lanzamiento en esta misma página, por ejemplo, dándole a upcoming y te dará algunas ideas de inversión. Personalmente no utilizo esta herramienta para invertir, pero me parece que los datos que nos facilita de entrada pueden ser muy útiles, como la categoría de la criptomoneda, el market cap inicial y dónde será listada por primera vez, junto por supuesto a la fecha aproximada de cuándo se lanzará. Si pulsamos, por ejemplo, sobre IP3, que nos indica que se lanzará en FTX, que es uno de los principales exchanges centralizados, lo primero que nos dice es que su IEO está próxima, ya que como vimos antes, se listará en un exchange centralizado. Y luego tenemos la información más útil de todas y a la que quería yo llegar. En la fase semilla se vendió su token por 3 centavos de dólar y se vendieron 3 millones de tokens y recaudaron 90.000 dólares. Luego del TGE, todo el que entró aquí tiene un año de cliff, es decir, de bloqueo en el que no recibirá ningún token. Y luego se irán desbloqueando progresivamente durante 10 meses, que sería el besting. Por lo que si su TGE es el 8 de julio de 2022, hasta el 8 de julio de 2023 no recibirán nada. Y hasta el 8 de mayo de 2024 no tendrán todos los tokens que compraron en esta fase semilla. Luego podemos ver lo mismo de las dos preventas diferentes que ha tenido y ahora en la IEO, en el enlistamiento en FTX, sale a 0,20 centavos de dólar. Es casi multiplicar tu inversión por 7 si entraste en la fase semilla. Pero claro, las cosas tienen que salir bien a largo plazo para poder materializar esta inversión, ya que como hemos visto son casi dos años los que se tardará en recibir el total de tokens. Espero que estén quedando claras las ventajas y desventajas de invertir en preventas. Básicamente, si nos acostumbramos a invertir en proyectos top, aunque sean pocos, tendremos bastantes posibilidades y probabilidades de multiplicar por muchas X nuestro capital a largo plazo. Y para ello hay que saber reconocer si son buenos proyectos o no, y justo de eso trata la segunda parte del curso. Otra página muy conocida para entrar en estas preventas es Icodrops. Pero si tengo que ser sincero, está muy bien si quieres entrar en el Launchpad al precio inicial de la criptomoneda. Pero para entrar en fases más tempranas, normalmente cuando ya lo ves aquí, es tarde. Y además, uno de los problemas de esta página es que da muchísima información casi que sin ningún tipo de filtro. Te lo enseño. Tenemos tres opciones aquí arriba. Activico, que son las que están saliendo ahora o salen en las próximas horas o días, y si pulsamos sobre cualquiera de ellas, encontraremos algo de información sobre la cripto o token y algunos links para ir a su página web, redes sociales, whitepaper, que es donde está toda su información técnica. Pero normalmente, aquí no nos suele decir la mayoría de veces dónde podemos comprar la cripto, igual que la información que nos da aquí se queda bastante corta si queremos estudiar bien y entender el proyecto. Luego, en otras, aquí arriba nos redirigirá la página donde podemos adquirir la cripto o token. Eso, por ejemplo, lo podemos ver con esta, directamente dándole a detalles. Y aquí nos llevaría a la página donde se está vendiendo este token. Personalmente, nunca invierto en criptomonedas a través de esta página, ya que, como he dicho, suelo tratar de buscar las que están en fases más tempranas. Y luego aquí tenemos la parte más interesante de esta página, que son las upcoming ICO. Si vamos abajo y le damos aquí a enseñar todas, verás que tenemos 420 ICOs, las cuales saldrán próximamente. Y aquí tenemos un problema, y es que tenemos en el mismo cesto de 420 ICOs proyectos increíbles que en el futuro seguramente ocupen el top 10, alguno de ellos de las criptomonedas, junto con criptomonedas y proyectos de mierda, y que no sirven para absolutamente nada. He de admitir aquí que siempre que tengo un rato me voy mirando alguna de estas, pero es realmente difícil estar al tanto de todas y cada una de ellas. Ya que lleva su tiempo estudiarla. Así que de forma rápida te diré cuáles son las mejores de esta lista, al menos de las que yo tengo estudiadas. Tenemos a GT Protocol, un protocolo que funciona sobre Binance. Tengo un vídeo sobre este proyecto dentro del canal. Tenemos Aptos, que bajo mi punto de vista es mi proyecto favorito de todos los que he visto. Es una blockchain desarrollada por el equipo que desarrollaba Diem, la blockchain de Facebook. De hecho, tengo otro vídeo explicándola en detalle dentro del canal. En definitiva, hay varios proyectos con mucho potencial, los cuales al menos merece la pena conocerlos para poder decidir si te merece la pena invertir en ellos o no. También tenemos aquí Celestia, tenemos Five Fire Chain, bueno, etc. Bueno, podría estar nombrando muchísimos, pero yo realmente encuentro estos proyectos y me entero de ellos a través de diferentes empresas especializadas en preventas o venture capital. Aquí he de decir que hay muchísimos. Y algunos de ellos funcionan muy bien y otros de ellos no tan bien. Por lo que yo en este vídeo te hablaré del que yo mismo utilizo para invertir. Que además tiene una filosofía muy parecida a la que trato de transmitirte en este vídeo. Que básicamente es mejor invertir en menos proyectos, pero en los que inviertas que cumplan todos los requisitos al 100%. La empresa a través de la cual yo invierto se llama The Pressiles Club. Y quiero aclarar que no la nombro por hacerle publicidad, sino porque yo realmente la utilizo. Y conozco a todos los que trabajan en este grupo y puedo decir que realmente trabajan muy bien. Para estar al tanto de todos los proyectos que van sacando en frases tempranas, bien sea en preventas o fase semilla, tienes que estar en su grupo de Telegram. Pero básicamente esto es igual que cualquier otro grupo especializado en preventas. Como entrar en su grupo de Telegram es totalmente gratis y no tiene ningún compromiso de ningún tipo, yo te dejo en la descripción del vídeo el enlace mediante el cual puedes acceder rellenando un formulario. Aquí, escribiendo proyectos, me salen todos los que la empresa ha traído para invertir en el último tiempo a falta de Onomi, Protocol y Shardeum. Y si volvemos a CryptoRank, podemos ver que se pudo entrar en la preventa de Fifire Chain, una de las blockchain más prometedoras del futuro, con una proyección brutal a 8 centavos de dólar. Y según lo que nos marca aquí, saldrá a cotizar en 20 centavos de dólar, aunque ese dato no está actualizado ya que ha habido diferentes preventas en este periodo hace poco y se plantea listarlo a finales de 2022 a 50 centavos de dólar. Por lo que ya es una ganancia importante respecto al precio de la preventa. Además, es un proyecto que por fundamentales, que veremos en detalle en el siguiente vídeo, cumple al 100% y lo interesante es holdearlo y mantenerlo como una inversión a largo plazo. Entonces, el cliff y el besting no me afectarán negativamente a cómo yo planteo esta inversión. Ya que al final, a largo plazo, es donde realmente puedes multiplicar por muchas X tu inversión, que es lo que buscamos. Y también tenemos de Fijil, que os pongo como ejemplo, que es una plataforma increíblemente útil. Tengo, de hecho, un vídeo en el canal específico de esta, por si os interesa conocerla más, la cual pude entrar en la preventa en 24 centavos de dólar, y la última preventa que han sacado es a 0,29 centavos de dólar. Y aún no hay una fecha concreta para su TGE, su salida a cotizar. Luego, también estoy en otros grupos de preventas diferentes, por supuesto, los cuales me ayudan muchísimo a enterarme de forma temprana de diferentes proyectos, como 32 Ventures, JinSaku Capital, Big Global, y por supuesto hay muchísimos más. Y esta es la forma por la cual realmente te puedes enterar de buenos proyectos antes, incluso de que se listen en Ecodrops, y tener la posibilidad de invertir en ellos. Claramente, antes de invertir en cualquiera de estos proyectos, hay que hacer un buen estudio, para saber si son buenos y, sobre todo, si nos convencen. Pero tú ahora ya conoces los principales lugares donde puedes enterarte de todos estos proyectos antes que nadie. He de decir que la primera vez, hace un par de años, que me hablaron de preventas, solo me mencionaron la página de Ecodrops. Y como has podido ver, no es suficiente. Y a partir de ahí, me tuve que buscar la vida, cosa que en su momento me llevó muchísimas horas de investigación y estudio. Y es por eso que te pido que si todo lo aprendido hasta ahora te está siendo útil, te pediría que destroces el botón de like, ya que a ti eso no te cuesta nada, y a mí, créeme que me ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Y si no estás suscrito, y quieres estar al tanto de las siguientes partes del curso, y también todos los vídeos donde traigo explicadas de forma muy sencilla las criptomonedas con mayor potencial de crecimiento y en etapas muy tempranas, pues bueno, si quieres que te suscribas al canal. Antes de finalizar, me gustaría comentarte muy brevemente los dos siguientes puntos que veremos en el siguiente vídeo, y también hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido aquí. En la segunda parte del curso aprenderás cómo analizar en detalle un proyecto para saber realmente si tiene potencial o no. Y también cómo calcular la posible proyección de este proyecto para saber hasta dónde podría llegar y cuánto podría llegar a valer su criptomoneda. Y como pequeño resumen, podríamos decir que invertir en preventas es similar a invertir en startups. Y si aprendemos a escoger bien en qué proyectos invertir, podemos tener rentabilidades altísimas. Además, merece la pena invertir en menos proyectos, pero los que escojamos que tengan la mayor calidad posible. Invertir en una preventa nos da la posibilidad de comprar una criptomoneda antes de que salga a cotizar, con unos descuentos muy importantes. Pero tenemos que estar atentos al clip, que es el bloqueo inicial, y al besting, que es el periodo en el que recibiremos las criptomonedas. Luego, las páginas más importantes para encontrar estos proyectos son CryptoRank e IcoDrops. Pero aquí encontraremos información únicamente para entrar en su Ico a través de algún launchpad. No de su preventa ni de su fase semilla. Y luego, a la hora de listarse, puedo hacerlo como un AIDO en un exchange descentralizado o como un IEO en un exchange centralizado. Y la forma que tienes de entrar en etapas tempranas es a través de grupos especializados en preventas, como The Pre-Sales Club, que es el que yo utilizo para invertir con mi propio dinero. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero cuando invertimos en preventas podemos obtener rentabilidades altísimas, ya que estamos asumiendo el riesgo de perder todo el capital que invirtamos. Por lo que siempre te recomiendo hacer este tipo de inversiones con dinero que te puedes permitir perder. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sido útil esta primera parte. De ser así, recordarte que destroces el botón de like y que te suscribas al canal. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la segunda parte del curso. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!